Bueno amigos, estamos aquí en Cars para ver que queremos que es su Liga Master o quiere ser la Liga Master Tendremos que buscar conseguir todas las copas, llevar los equipos a lo máximo de todo y así nosotros vamos a hacer como un juego de directo entender y podemos cobernos a cualquier equipo A ver, a ver si está bien Ah, vamos a venir, porque no dura mucho, 5 minutos Dólares, jugador clásico, cuando lo vamos a usar, 15 dólares, ok A ver como es bueno, es que podríamos ver como es el jugador A ver como es el jugador clásico, vamos a poner el lejano Vamos a dejar dentro de la pasilla A ver como es el jugador 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 clásico, vamos a poner el jugador A ver como es 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 el jugador clásico A ver como es el jugador clásico A ver como es el jugador clásico La Liga Brasilera, la Liga Argentina, la Liga Chilena, esta fue la Liga, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, la Liga Exártica, La Liga Argentina, y vamos a ver, aquí van a ser leyendas, porque cada uno tiene que conseguir, ser los jugadores de cultura del máximo, empezaron un nuevo equipo y lo vamos a hacer bueno aquí tenemos los dólares manil ya, a ver aquí en cambio tengo que jugar o sea individualmente yo tengo que jugar con el equipo pero aquí en las que si yo digamos no es como el director técnico si yo jugo la liga española y el jugo de la liga española me sale cualquier equipo digamos siempre creo que sale en la universidad la liga española el equipo llamada a darles parte del C-Home bueno y vamos a poner el director del C-S jugador C-S un punto 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 y un ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!